A primera hora de la mañana lo que hemos podido es estar trabajando con todos los alcaldes, la firma de los convenios, estamos hablando de 83 millones de euros que se van a poder invertir en toda la isla de Fuerteventura, pero no se van a invertir de manera aleatoria, sino que hay un trabajo serio y riguroso detrás de los ayuntamientos con el Cabildo, de tal forma que al final el objetivo que se persigue con el Fondo de Desarrollo de Canarias es el de poder diversificar nuestro modelo productivo, nuestro modelo energético, nuestro modelo social. Y hoy estamos ahora mismo aquí en concreto visitando dos obras de este municipio en el que no solo se va a recualificar la entrada al municipio, que es recualificar los espacios públicos turísticos, no es afaltar por sí solo una carretera, sino ser más competitivos desde un punto de vista turístico, y una apuesta también decidida en las zonas comerciales abiertas, también generando unos espacios públicos y un entorno agradable para desarrollar la actividad económica del propio municipio, que al final es empleo y competitividad, entre los 700.000 euros de esta intervención y en las zonas comerciales abiertas hemos llegado en torno a los 3.800.000 euros. Estamos ahora mismo colocados aquí, a ocasión, el grau pasaje es esa calle hacia abajo, o sea que si lo colocamos en la primera fase, es en la parte central de todo este tramo, por tramo cada vez. Se quitan las jardineras, se van a bajar. Bueno, muchas gracias.